¡Suscríbete al canal! Voy a empezar aquí como siempre en directo con todos vosotros, lo ponen bastante bueno ahí en Steam y tal, la gente lo pone que es bastante entretenido y tal, al parecer no es típico de sustos, o sea no es el típico de voy por ahí me van a asustar y tal, 21 de septiembre del 86, es más como de meterte en la atmósfera pero tiene un montón de votos y votos bastante positivos, así que vamos a hacer aquí un pequeño viaje por los backrooms, vale empezamos aquí, se supone que estamos en rollo lo de ASIC o alguno de estos, no, una compañía de estas que se dedica a hacer algo de los backrooms o es una compañía normal, y vamos a meternos en los backrooms de por qué sí, vamos a ver, MagWave, MagWave, de Magnetic Wave, de ondas magnéticas, es una empresa que se dedica a algo que ha hecho lo del portal a los backrooms, por el nombre tiene pinta de algo de eso, vale, esto se entró todavía ah, vale, y esto es alguien que se ha encontrado la cinta, obviamente porque esto es un found footage, alguien se ha encontrado esta cinta y esto es lo que está grabado en la cinta que siempre pienso, ¿y cómo han recuperado la cinta?, la cinta ha vuelto al mundo real de alguna forma, el complejo oh, además han hecho que se vea tal cual los vídeos de GamePixels, eh oh andamos igual de despacio puedo correr que más que correr yo creo que es andar ligeramente más rápido vale, esto de aquí no tiene salida mola como se ve, han conseguido el look, que por cierto lo he puesto en 1080p y creo que se puede poner a 4k no sé para qué porque lo más lo más cerca, o sea, lo menos borroso que ves, realmente lo ves ya borroso eh, han cogido el estampado de las paredes de de GamePixels, que es este estampado de flores y tal lo tengo puesto a 1080p ahí hay no sé si lo habéis visto, pero hay algo detrás de la columna y yo, como he venido aquí, yo he venido a jugar, he venido a por todas uf, pero mal que no hay nada menos mal que no hay nada, si me hubiera dado un susto yo digo que voy a por todas, pero si hubiera habido un susto me hubiera cagado encima ya os lo digo antes se ha visto algo detrás de la columna y como que se movía se ve que es cada vez que suena la musiquita de chun 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 danger, chemical storage, peligro, almacenamiento químico como que almacenamiento químico en los backrooms almacenan químicos habéis oído pasos de correr que no eran los míos no estoy loco ah, tengo linterna oh, eh, pool rooms ah, no no, estoy en los congeladores en el almacén de helados bueno, de comida frescamente congelada y tan frescamente congelada vale, estoy en la zona de heladitos vale, aquí ya la estructura de los backrooms ya cambia espera un momento me gusta más cómo se ve la zona de allí vale, aquí se ve que me puedo agachar ah, me puedo agachar aquí se ve que puedes pasar por diferentes partes estas típicas de los backrooms ice cream rooms estoy en los ice cream rooms bueno, eran la comida de congelada pescado lasaña hace tiempo que no tomo lasaña, por cierto vale, pues hemos pasado ya por una zona diferente oh esto está hecho proceduralmente pero hecho para que encuentres la salida eventualmente o he encontrado ya la salida siendo el fucking master a la primera ah vale, se cierran las puertas el monstruito te servirá helado que bien, sí, yo creo que sí cargando, vale uuuh, otro área pues mira, el área esta inicial más la más el ice cream room nos lo hemos pasado en un momento y por cierto, mira ya estamos aquí en los ice cream en los ice cream rooms joder, ya se me ha pegado en los ice cream rooms ya estamos aquí en los pool rooms eh, la agua está muy bien hecha ah, tengo zoom y todo el zoom además lo han hecho como ah, vale y con esto me quito el zoom el zoom lo han hecho como en los vídeos estos ah, que claro yo he venido yo voy a hacerlo rápido yo no quiero ir por aquí despacito oh, eh la iluminación está muy bien chaval me encanta como han hecho aquí lo de la iluminación y todo eso, eh me parece brutal lo que no sé es porque aquí la luz va hacia la izquierda y aquí la luz va hacia la derecha porque han hecho un sistema de iluminación un poco raro oh, baby pues está muy guay hecho como se ve aquí lo del agua porque tiene que hacer que se vea todo borroso lo que está lejos no puede esta cámara no enfoca una cosa es que sea un VHS y otra cosa es que esté todo desenfocado por ahí supongo que volvería al sitio donde estaba antes o algo así no lo sé vamos a ver por aquí a donde llegamos parece real gráficamente está muy bien hecho también es verdad que a lo mejor al simular como que está borroso lo pueden hacer que sea a mucha menos resolución y así le meten ahí reflejitos y cosas guays pero la verdad es que sí que está sí que está bien hecho aquí no hay ah, por ahí se puede salir no se puede salir por ahí no, por ahí no se puede salir vale, aquí no hay salida y sí, la verdad es que gráficamente estos juegos, claro lo bueno es que si es gráficamente bastante pobre pues bueno, a ver pues estoy en los backrooms pero ¿por qué tú me lo dices? pero si ves esto dices estoy en los backrooms me lo creo aquí no me deja no puedo correr lo mal de estos juegos es cuando vas lento yo quiero correr pero ahora aquí no me deja así que nada se ve piola se ve re piola que yo me acuerdo cuando tenía un canal de producción musical hace mil años eh, aprendí un montón de palabras latinas que no conocía de lo de piola está piola esa canción y yo está piola esa canción ¿qué me estás contando? o la tarola la tarola suena piola y yo ¿qué? la tarola es la caja de la batería yo la tarola no me toques la tarola vale hemos aparecido no, no es el sitio donde hemos estado antes ah, en el otro sitio lo ves al final hubiera acabado aquí se hubiera ido por el otro lado o sea, hubiera acabado en el mismo sitio vale, o sea no han hecho que cada una de las fases sea demasiado grande no, espera aquí es donde no, no, aquí no estoy empezando donde he empezado yo han hecho que las fases sean más o menos pequeñas y se ve que tienes varias salidas de forma que al final en poco tiempo te recorres todo el nivel ese de los backrooms ¿cómo se llaman las canciones que uso en mis vídeos? son muy chulas de mi grupo Chubimos lo tienes gratis para descargar en la descripción sin problemas de copyright pa' ti por tu cara bonita por tu culo bonito esto ¿esto qué nivel es? parece como un instituto y eso parece los cuartos de baño sin cuarto de baño no habrá ninguna paredcita ah, aquí no hay salida yo voy corriendo todo el rato o sea, le estoy quitando todo el realismo aquí nuevamente los backrooms la gente siempre va andando súper despacio de veces cuando hello y dices tú ¿pa' qué llamas? ¿pa' que te escuche el monstruo? es que está muy gráficamente está bien claro como se ve todo borroso pues lo poco que distingue es que te imaginas que está bien estamos como una especie de sala de espera rara como las oficinas es como si fuera una empresa en un edificio de empresa Coca-Cola así sin más Coca-Cola propaganda todo este todo este vídeo phone footage es realmente un anuncio de Coca-Cola encubierto parece que hemos oculto los pool rooms ah digo seguro que aquí detrás hay algo claro imagínate que no miras aquí te puedes volver loquísimo intentando encontrar la salida y resulta que estaba ahí en el váter en el váter escondido a lo oscuro vale mall centro comercial estamos en el centro comercial que se puede leer y todo a pesar de que esto se ve todo borroso maldita sea no puedes hacer que no se vea borroso esto será de un sitio real la palmera corpus Christi el cuerpo de Cristo la palmera lapalmera.com hashtag my lapalmera ser el primero seguro que estos han cogido una foto de un centro comercial de verdad lapalmera.com ahora luego le echo un vistazo a ver hembra el banquito como mola seguro que existe igual es el tío que se ha hecho la propia página hoy va el infierno venga por ahí no se puede salir que por cierto que parte del centro comercial es esa directorio ahí no hay salida y esto es de terror no no creo que el juego no es de terror creo que no hay sustos y tal es ir avanzando el suspense la emoción no sé si habrá algún susto o qué pero no es un juego de terror o sea no esperéis terror y tal creo un momento vamos a acercarnos aquí a esta zona luminosa a mí en los juegos lo que me encantan son las zonas luminosas ¿estos han pasado de luminoso quizá? pero tú estás en esta zona luminosa y dices pues esto es bonito y todo luego allí ya da un poquito más de miedo pero a mí lo que es la luz siempre me encanta la luminosidad vale pues a la siguiente zona vamos a ver dónde vamos ahora ¿tiene ray tracing? no el juego no tiene ray tracing lo que ves de reflejitos y tal será otro sistema de reflejos pero no ray tracing porque es un juego independiente y tal bueno lo han metido pero no no creo que sea ray tracing serán reflejos lo que se llama on screen que es un sistema como el del arc por ejemplo para hacer reflejos y tal bueno bueno que consume mucho menos recursos pero no es ray tracing hey estamos en el pasillo de oh madre mía bueno bueno hombre valenciano muchísimas gracias por la suscripción bienvenidísimo también podría ir por aquí dining hall a ver chicos que queréis que vayamos a bueno bueno muchas gracias vaquero 007 gracias por la suscripción que vamos al comedor o por aquí y se ha encendido esta luz bueno ya que estamos aquí vamos a seguir por aquí oh ¿eh? volvemos a algo amarillo al nivel inicial ¿cuánto? bueno en contra de la salida joder este era un nivel un poco raro bastante raro ¿tu casa? ¿esa es tu casa? pues madre mía vas al cuarto baño de noche sin fijarte y acabas perdido ahí en los backrooms si esta es tu casa no hay nadie no me moleste señor estamos estamos en el mismo sitio ay se cierra la puerta cargando ahora si que nos movemos eso ha sido perturbador alguien ha llamado la cámara tiene un poco de mierda en la lente todo hay que decirlo otra vez al amarillo hacia la izquierda no mira no voy ni a la izquierda ni a la derecha voy a ir recto este es el primer nivel tal cual pero tal cual o sea desde el cartelito este de químicos se veía exactamente la misma columna hemos vuelto tal cual al mismo sitio o es una trampa para que creas y antes he ido por aquí claro y aquí estamos ahora en lo de los helados vale lo que hace el bip es el ascensor pero claro yo aquí ya he estado en este este es el mismo que he encontrado antes tiene dos luces rojas por alguna razón en concreto no lo sé a ver si acabamos en el mismo sitio claro yo es que en esta parte de aquí del mapa ya había estado antes pero luego he llevado un ascensor que me ha llevado al mismo sitio del inicio del todo con lo cual es donde me rayo a ver ahora donde estaré en los pool rooms esto es nuevo grillos ya la lente no hace una mierda como que grillos hay seres vivos en los pool rooms esto que es el cuarto trasero de un restaurante donde guardan ahí las cajas estas se supone que esos son estrellas y esos son farolas en fin su puta madre que por cierto claro eso rojo que luces por cierto hay un zumbido si hay un zumbido ahí porque ahí barricadas aquí que ha venido un apocalipsis zombie esas estrellas están muy gordas esa estrella parece que está como a 20 metros no sé por cómo se mueven esta zona la verdad es que está guay hecha guay iluminada guay el ambiente está muy guay en esta zona la casa de la bruja de Hansel y Gretel no me jodas te irá para adentro ahora se llama la abuela ¿quieres un caramelito? no no gracias vale pues vamos a ver es un techo falso sí claro se supone que es una especie de cosa rara la iluminación y todo está muy bien hecho en este juego vale ahora esto que nivel es el nivel del museo de arte moderno vamos a ver aquí ahora puedo saltar ahí los modelos texturas y todo está muy bien hecho también es verdad que lo que he dicho antes ayuda a que se vea a poca resolución de forma que esto es tal cual de un vídeo de Game Pixels que de aquí salta al otro lado no saltaba o no saltaba no me acuerdo pero esto es tal cual de una parte de un vídeo de Game Pixels que por cierto esto es igual que la película Cube no sé si habéis visto el momento en que ven el exterior y si ve una cosa así que por cierto el zoom la verdad es que lo estoy usando poco la plantita está muy guay tiene muchos detallitos lléveme a la salida por favor gracias gracias marihuana no eso no tenía nada de pinta de marihuana cargando vamos a ver dónde nos lleva esto a la Antártida que tengo que ir a la casa y otro ascensor a ver a la salida a la Bat Cuiva a ver dónde me lleva ahora dónde aparecemos ahora me mola porque ves un montón de niveles raros coño ¡eh! ¡ah! ¡no! ¡al fondo no! hemos vuelto al mundo real hemos vuelto al mundo real o por lo menos la cámara la cámara ha vuelto al mundo real es lo que encontró alguien y se supone que todo esto era el vídeo que alguien lo ha encontrado y lo ha puesto y lo ha visto ya ves pues mira hemos conseguido escapar bueno nuestra cámara ha conseguido escapar de los backrooms la verdad es que está curioso el juego Diego si lo queréis explorar vosotros mismos lo tenéis gratis en Steam se llama The Complex Found Footage así que nada gracias gracias a todos por haber estado aquí en este vídeo como siempre acabo en directo con todos vosotros si os ha gustado y queréis más dale like suscribiros para no perder los futuros vídeos y como siempre un momento si hay algo más como siempre ya nos veremos one more time oh yeah